Sabes que Dios está cerca de ti, que Dios tiene planes buenos, planes de bendición para tu vida. Pero a veces hay situaciones por las cuales estamos atravesando que nos impiden ver a Dios, la mano de Dios, el amor de Dios. A veces cuando estamos en medio de una gran tristeza, una gran depresión, tenemos algunos prejuicios contra Dios, contra la Biblia, contra el cristianismo. Hemos sido decepcionados y estamos atravesando por tantas situaciones difíciles, esto como que nublan nuestra mirada para ver a Dios. Los discípulos, dos discípulos, camino a Emaús. Jesús estaba caminando con ellos, sin embargo, ellos ni siquiera lo percibían. O los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba en la playa, ni siquiera se daban cuenta de que era Jesús. Jesús está a tu lado, quiere bendecirte. Echa fuera estos elementos, esos obstáculos y vas a ver a Dios. Dios te bendiga.